¡Qué linda que es la grana, Cenobre! ¡Sí! ¡Es nuestro hogar! ¡Sí! ¡Hay muchos animalitos, animales y flores! ¡Y galletas medio peso! ¡Exacto! ¡Tengo una muy buena idea! ¿Por qué no cantamos la canción de la grana? ¡Es una gran idea! ¡No, no, no, Lopito! ¿No vas a ir a tocar? ¡Claro que sí! ¡Yo puedo cantarla muy bien! ¡Porque yo no me di los sonidos de los animales! ¡Oh, Martonito! ¡Entonces, vamos a cantar! ¡Sí! ¡No, no, Lopito! ¡No, no, Lopito! ¡Muchas y unab線! ¡Muchas y unabare! ¡A NASA! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Ya los encontraste? ¿Dónde estaban? ¡Aquí en el auto! ¿Lo ves? ¿Qué te dije? ¡Aquí los dejaste! ¡Gracias! ¡Qué gran canción! ¡Pero, ¿cómo lo haces mí, Bartolito?! ¿En serio? ¡Yo me parvecío! ¡Uno debe de practicar un poco más! Exacto Bartolito Tú, ¿y tú haces? Repite contigo Kiki Nooo 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 Esto va a ser muy difícil Hasta la próxima Bye Adiós No Kiki 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 Nooo No 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 ¡Suscríbete al canal!